Carolina y Bailándolo a fincao, bailándolo pegao, te haces dos palmas y bailándolo pegao, bailándolo pegao, bailándolo pegao, bailándolo a fincao, bailándolo pegao, la adrenalina bailando cuando le sube, bailando bien a fincao, que todo el cuerpo se le pide y se alborota, y baila pegao. A quien que se taque ese ritmo se le sube bailando en Zumbaú Que agarre por esa cintura a su pareja y baile a finca Y dice Bailando a finca, bailando a finca Y hace dos amadas y bailando a finca Bailando a finca, bailando a finca Y dándolo pa' malita, bailando a finca Y bailaremos bien a finca, a finca, a finca A finca, a finca Y dice Que si no lo baila A por que no oye A por que no oye A por que no goza Que por que no goza Y dice Sama, sama y dale Sama y dale Y dice Y dice Soledad Y dice Y dice Y bailando a finca Y bailando a finca Y dando dos amadas y bailando a finca Bailaremos bien a finca Pero que quima como va a ser tan negra Pero que mira como va a ser tan morena Y bailando a finca Y dando dos amadas y bailaremos bien a finca Pa' que tú lo bailes, lo bailes de Lola Pero que lao a lao, que lao a lao Pero que danza la mente medio a lao Pero que mira como goza esa morena Pero que mira como goza goza Pero que mira como baila baila Pero que mira como tinta El que ya mueve la cintura El que ya mueve la cintura El que ya me gusta como se menea El que ya mueve la cintura 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 Oye, agarra, 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 agarra esa pareja Por esa cintura que sin nos la baila ¡Es porque no goza! ¡Es porque no goza! ¡Apíngalo! ¡Apíngalo! ¡Es porque no goza! ¡Apíngalo! 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 Aplica, 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 aplica. Aplica, 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 aplica. Aplica, 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 aplica. Aplica, 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 aplica. Aplica, 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 aplica. Aplica, 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 aplica. ¡Gracias! 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 ¿Qué signos no bailan? ¡Eso es que no oye! ¡Eso es que no goza! ¡Lo quiero mi gente! ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Hasta la próxima! ¡Esperen lo nuevo que viene junio 8! ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Lo quiero! ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Que Dios me lo bendiga!